Bueno, que siempre salen detalles cuando sale una nueva técnica o una nueva idea. Entonces, realmente es necesario explorar estas ideas y explorarlas así con ojo crítico. Entonces, un punto importante y medio salió durante la plática que dio Andrés, es que no hay una receta. Ya para algunas cosas como el DM o cosas así, por experiencia, les podemos dar recomendaciones fuertes. Pero para cosas así nuevas, yo creo que ni nosotros ni nadie tiene suficiente de experiencia para decir, haz esto porque es lo mejor, ¿ok? Entonces, vamos a ir explorando hasta aquí mismo. Vamos a hacer unas exploraciones para ver qué aprendemos. Bueno, nomás quería darles algo de ejemplos de selección de modelo, ¿ok? Es decir, ejemplos trabajados. Pero hablas de selección de modelo y obviamente piensas... Piensas en el... ¿verdad? Y observa la foto y no sé si ustedes oyeron que a Michelle Obama la criticaron mucho por ese vestido. Que a mi ojo está elegante y bonito. Y la otra, no la critican nada. Bueno. No importa. A un par de ustedes les prometí mostrarles archivos de Lambda. ¿Ok? Y pues Luis produjo esto. Pero está en cada salida de Matzán, en la carpeta de salidas, tienen este archivo y lo pueden ver. Y francamente, honestamente, no lo había hecho hasta hoy. Entonces, gracias Luis. Pero está interesante porque aquí veis, este primer valor es el Lambda. Entonces, lo que estás viendo aquí es que VIO 1, 11, 12, 14, 15, 17, 2 a 6, no participan en este modelo. ¿Ok? Otra cosa que puedes ver es que aún que VIO 14 no participa solito, su valor al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues, total, es manera interesante de ver qué está alimentando lo del número de parámetros que está viendo el AIC. ¿Ok? Entonces, todos estos no se cuentan entre los parámetros. Esto sí. No solo para que lo hayan visto y tenga un poco más de realidad para ustedes. Otro artículo que pueden ver respecto a esto de selección de modelos es esto de otro del grupo de Rob Anderson. Y se lo quería mostrar simplemente porque pues tiene un ejemplo trabajado y nomás quería mostrarles un detalle de eso. Esto es un valor alto, está en 6, 2, 1 y punto 25. Y pueden ver que este modelo es muy general y ese modelo es súper detalleado. ¿Cuál es mejor? No sabemos. Depende de la evaluación y depende de cuántos parámetros más requiere para hacer esto que esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace lo de Regularization Multiply? Nomás quería hacer un dibujo. Es una versión simple de lo que hace, pero tal vez les ayuda. Si tuvieras una dimensión, una dimensión del medio ambiente, acuérdense que la distribución de entropía máxima es uniformemente baja y baja. ¿Ok? Entonces sería así. Es uno entre el número de píxales. Entonces tiene que estar baja. Bien, esa es la distribución de entropía máxima, a menos de que tengas datos de presencia. Que dicen que aquí la probabilidad es mayor. Bueno, aquí tengo dos datos. Para darles la versión súper simple, cuando Regularization Multiply está bajo, tira una superficie así. Y cuando está mediano, es más así. Y cuando está alto, es así. Es decir, ¿qué tanto se pega a la información que tiene? ¿Y qué tanto promedia y como interpola? ¿Ok? Entonces eso es una vista simple, pero creo que tiene coherencia en lo que realmente está haciendo ese parámetro. Y lo pueden ver aquí. ¿Sí? Bueno. Y en este artículo que les mencioné, dan más de los mismos estadísticas. Algo que es una métrica útil. Es esto de la diferencia entre el auce de calendación y el auce de evaluación. Es decir, el modelo se ajusta bien a los datos en que se calibró. Y si es un modelo general, también da bien con los datos independientes de evaluación. Pero ya que sean independientes, normalmente ese auce o cualquier métrica de rendimiento baja con los datos independientes. Y esa diferencia es una habilidad de sobreajuste. Y eso es una cosa muy general. Lo mismo, las regresiones que Andrés les mostró. Eso que la curva estaba perfectamente ajustado a los puntos, tiene cero error de calibración, pero aumenta el error bastante cuando lo retas con datos independientes. Bueno, el ejemplo que quería mostrarles es trabajo desde Joaquín Ramírez, que es visitante. Visitante, bueno, ya soy su coasesor, pero está visitando a mi laboratorio este año. Y él trabaja con productividad de aguacate en Colombia. Y pues ahí está Colombia, la mitad del país es tierra baja, la otra mitad es montaña y valle. Y él tenía datos de casi todos los botes de producción de aguacate. Y pueden ver que están en las sierras, que están en ciertos vertientes de las sierras. Pero lo único que quiero que vean ahorita es que lo que vimos en la sierras.